Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenidos a tu puta canal, les hablo en peor, estamos de vuelta en Illusion Time o Illusion Gaia Y pues chicos en el episodio anterior se vieron cuenta me quedé sin HP, fui a recuperar vida y fue la peor idea que pude haber hecho debido a que todos los enemigos se spawnearon Y pues ahora voy a tener que matar a todos los enemigos de nueva cuenta, realmente no hice mucho Aquí en Angkor Wat en la salida podemos ver aquí afuera que hay unos enemigos que tienen cabeza de serpiente y unos cuerpos bastante fornidos Estos enemigos los voy a tener que matar fuera del aire porque son bastante poderosos, no es que sean bastante ágiles o algo Sino que quitan demasiado y tienen como que la cabeza tienes que darle un par de veces para que muestre la barra de vida Y el cuerpo es realmente lo que le empiezas a hacer daño, es bastante difícil chicos así que lo voy a tener que hacer fuera de cámara tal vez Lo más probable es que no pero si tengo que lo voy a hacer fuera de cámara ya saben Y vamos a matar a estos enemigos que también son muy molestos chicos, aquí voy a tener que ir un poco lento Debido a que hay demasiados enemigos aquí que muchos de ellos son muy poderosos En especial son molestos, no es que sean tanto poderosos Como esta maldita cabeza que se empieza a dividir, si le doy bastante tiempo se empieza a dividir y me empieza a generar más problemas Este maldito golem que se va a golpear de esta manera y listo, vamos a matarlos así estos golems Pero son bastantes, no creo que va a ser uno Y este no me dejó golpearlo al parecer, me lo va a complicar bastante Pero voy a ir un poco más lento Aquí es lento pero seguro la verdad chicos no me va a caer de otra porque estos enemigos si son bastante molestos No es que sean poderosos o algo así, simplemente son muy molestos Ya se empezó a dividir, aquí viene el problema de esta cabeza Y chicos ya poco a poco nos acercamos al final Esta es la quinta dungeon, más que nada aquí vamos a conseguir una de las estatuas incas Bueno las estatuas místicas que de tantos para abrir el, el, como se llama, la, la torre de Babel Creo que necesitaban las estatuas místicas para abrir la torre de Babel si no mal recuerdo Y ya quiero ver la historia final chicos, no me acuerdo muy bien de esta dungeon en si La mayoría de las dungeons que veamos a partir de aquí no me acuerdo muy bien de ellas Tengo muy vagos recuerdos de estas dungeons la verdad, maldita sea se está defendiendo Lo típico estos golems siempre va a haber en todos lados y maldita sea que tenía que golpearlo de esa manera No, si lo logré Y youtube ahorita lo que estoy checando chicos que ya me está molestando otra vez de nueva cuenta Es que youtube le está dando por joderme mis videos Por ejemplo tengo ciertas cantidades de visualizaciones y likes Y me lo sigue quitando, no entiendo la maldita razón que tiene youtube por hacer esto Pero lo sigue haciendo, es bastante jodido y me molesta, putisima madre con este enemigo Me tienen hartas estas putas cabezas de mierda, osea es una porquería de enemigo la verdad No es que sean poderosos, simplemente son molestos, es lo malo de algunos jefes Yo no se como maldita se los programan para ser modelestos, no es que sean poderosos, no es que sean nada Son molestos hasta cierto punto Y aquí no tengo conectado mi control que fue estúpido la verdad Porque aquí voy a usar bastantes veces el tornadito este de Will Y voy a tratar de matar esta cabeza Que esta cabeza entre más daño reciba, más rápida se vuelve Ven, se empezó a ser más rápida Y aquí le voy a dar otro maldito golpe Y aquí se va a hacer un poco más rápida Y va a empezar a atacar a lo loco Aquí voy a cargar el psycho slider y le voy a lanzar ahorita que pase Órale, no, ay no, uff, casi me da la hija de puta Pero no me dio, no me dio Aquí no nos dan, me dio, me dio, me dio Uff, casi me da, que bueno que él Iba a decir Link Es que quiero jugar en Zelda Pues ya saben que Que le cambio el nombre a los personajes a veces Maldita sea Me alcanzó a dar nada más por matar al maldito guardián Que estos enemigos también son molestos Debido a que sueltan unas tipo largas Y ya me acuerdo, hijas de puta Yo me acuerdo muy bien que tiraban larvas Tiraban mierda y hasta cagadas Y podían ¡Tírame a tu mamá! Ya saben Mi garganta que no puede más Maldita sea Todo me golpea aquí porque estoy perdiendo el tiempo Maldita sea Es bastante jodido Y estas cabezas que se van a empezar a mover de manera Rápida y errática Me van a ganar el fire en lo oscuro Pero no va a funcionar aquí el fire en lo oscuro Voy a pegarla desde una distancia bastante prudente A esta también Pero voy a pegarla con el Psycho Slider Igual a esta Digo con el Psycho Dash Listo, ya matamos a una Vamos a matar a la siguiente Que también va a empezar a moverse un poco más rápido Voy a empezar a matar a todos los enemigos con esta técnica Porque la verdad Me van a dar bastantes problemas aquí Debido a que son muy rápidas a veces O muy lentas Aquí ven Ya se puso toda histérica y loca la hija de puta Listo La matamos No nos generó mucho inconveniente Pero hay veces que si nos generó bastante inconveniente Aquí estos enemigos Que van a empezar a soltar larvas Aquí tienes que cuidarte de tres cosas al mismo tiempo Estos enemigos se sueltan las larvas asquerosas Maldita sube ¡Uf! Casi me da Eso fue un error mío la verdad Que va a soltar las larvas Siempre que los golpeos empiezan a soltarme las larvas Creo que se abrió un sexto camino O algo así No sé de dónde se abrió un camino Pero se escuchó Voy a ver a la parte trasera A ver Aquí me va a abrir un camino Pero aquí debe haberse abierto otra cosa Déjenme buscar No Al parecer hay tres enemigos nada más Pero no se ha abierto nada más El mismo camino sigue apareciendo Y La parte de arriba chicos Es un poquito más complicada Habido que hay demasiados golems Los golems tienen bastante HP Aquí vamos a ver el Psycho Slider Y A ver Vamos a ver ¿Qué hay? Sí, aquí hay otra maldita cabeza Estas malditas cabezas flotantes Joputas Que son molestas Están poder más Debido a que ni siquiera son poderosas Son molestas En serio Quisiera saber ¿Quién programó esto? En serio Para decirle ¿Qué hijo de puta? En serio Se nota que no tenías ganas de ¿Tienes ganas de odiar al jugador? Porque No, no más Es que Es que de niño me golpeaban Y Y Pues es que Los juegos RPG Le gustaban al matón que me golpeaba Y pues Tuve que crear un enemigo de este tipo Para que sea igual de malo que él Y que Y que lo jodan Y que se muera Sí, sí, sí Que se muera Maldita sea Y aquí viene otra vez Maldita sea Esta dungeon va a ser larga chicos Y voy a tratar bastantes episodios En terminarla Por El hecho es que no sea difícil Maldita sea ¿Ven? Acaba de golpearme de la manera más estúpida Y este Maldito golem Que también nos va a generar muchos problemas Listo Y lo matamos El golem no es difícil Simplemente hay que tenerle cierta cautela En distancia El problema es que más adelante Eh, aquí hay un enemigo al parecer Sí, aquí está el maldito golem Ja, ja Quieres hacerte el mago desaparecido Hijo de puta Aquí los golems La diferencia es que son bastante rápidos Nos van a dar más defensa Perfecto Lo que quiero es más HP chicos Porque ya Me golpearon bastantes veces Voy a tener una Una hierba verde preparada Una droga bien especial Esa marihuana especial Que nos gusta fumar Eh, a mí no me gusta fumar nada En peor Sí, sí, sí Eso dicen todos Aquí la ventaja es que podemos quedarnos aquí Para tener una ventaja sobre estos enemigos Y golpearlos cuando aparezcan Maldita sea Ahí fue mi error Le pude haber golpeado un par de veces Pero no lo hice Y pues ahí Ahí Listo Aquí nos vamos a caer chicos Para matar a las cabezas estas Sin que nos dañen Porque miren, ven A la velocidad que empezaron a moverse Miren, miren, miren Y aquí nos quedamos tranquilamente Sin exponernos Porque si se exponen Van a tener bastantes problemas Hay enemigos más adelante Que son más fuertes que estos Eh, la dungeon en sí No es complicada Es molesta Como les digo Aquí hay una trampa Eh, si no mal recuerdo Podría bajar por aquí Que sería mejor Porque hay una trampa Miren Puff Puff Se va a abrir Y, adivinen Empecé a escuchar unos sonitos extraños ¿Escuchan eso? Puff 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 ¿Y qué creen que estamos pisando chicos? Insectos Como cualquier pirámide antigua De esas de De película de terror Que asco En serio la verdad Ahí me da bastante repugnancia Me imagino los zapatos llenos de De viscosidad De De insecto La verdad Un poco repugnante Hasta cierto punto Malditas cabezas Vuelven a aparecer Es que son demasiadas Ojalá y tú ve Es que no tiene una hitbox Grande Estuviera una hitbox Grande Sería mucho más sencillo Pero El hecho es que no puedo golpearlos Cuando están en esta forma De fantasma Aquí vamos a ver Donde aparece Mira Y es que donde aparece No lo puedes golpear Tiene que tener Un maldito punto Donde no puedas tocarlo Para tener El cierta ventaja Siempre Maldita sea Es lo que me jode Aquí voy a cargar otra vez El psycho dash Sigo el psycho dash Y vamos a pegarle Es que no puedo pegarle Varias veces Chicos En serio Solo puedo pegarle Una vez Si acaso Ven Y es que me empieza a seguir En serio En serio chicos Estas cosas me aburren A mi La verdad Me da cosa por ustedes Que les vaya a aburrir esto De mis más sinceras disculpas Si esto les aburre Pero es que Son molestas Estas cabezas Y no se pueden matar De otra maldita forma Más que esta Listo Y lo único que me queda Es exponerme La verdad a veces Para matarla rápido Pero Es que a veces Es imposible Miren Ahí va otra vez Maldita sea Con estas putas cabezas En serio ¿Quién hizo este maldito enemigo? La verdad A ese hijo de puta Lo golpeaban de chiquito Lo agarraban a putazos En la calle Y no Es que te voy a agarrar a putazos No, no Por favor Yo voy a programar Y en el futuro Programando al maldito enemigo Este Unas cachetadas de esas Para empezar Como se llama Su movimiento Extraño y errático Pero bueno Es cierto chicos También ya vamos Vamos finalizando el juego Por así decirlo Y pues todos los enemigos Tienen que tener Un incremento de dificultad Debido a que Ya Ya estamos tocando el final Aquí hay un maldito insecto Si Listo Más defensa Justo lo que ocupo Pura basura Realmente ocupo vida Chicos De esta maldita vida Que Ay Casi me dan Entrando por la dungeon Hay un Estos enemigos Los que Tienen cabeza de serpiente Y todo eso Los podría matar Voy a intentar matarlos Yo creo que fuera de cámara Como les digo Porque si son complicados Y no quiero que el video Se haga extremadamente largo Que se va a hacer largo De cojones De por si Maldita sea Es que me tengo que exponer Un montón Para poder pelear Contra estas malditas cabezas Mire Puta madre Me cago en la puta Ay Malditas cabezas En serio No puedes No puedes hacer Que no te golpeen Te tienen que golpear Siempre Mira Y es que se mueven De una manera muy errática Y desaparecen De la maldita pantalla Y aquí creo que hay Puros insectos Si no mal recuerdo Si Y aquí va a soltar Eh Asquerosidades Esta dan Esta dan Yo no sé Que sea De los malditos Aztecas O no sé Quien maldita sea Pero ojalá Y los jodan A esos hijos De puta Mira Es que no puede ser Will Que pasa Aquí Estás fallando Will Estás fallando Es que tú lo manejas Mentira Mentira Quien es que está fallando Es Will Debido a que él Está usando mal Sus técnicas especiales Asesina Asesina Perros Órale culero Espalda Te rompo Las piernas No puedes golpearlo De otra forma Voy a empezar a golpearle Rápido Rápido Uff Casi me da No 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 Maldita sea Miren Es que me estoy recibiendo Una cantidad de daño Bastante grande Perfecto HP Muy bueno Muy bueno Aquí vamos HP Y pues ahora Que hacer Creo que para acá Estaba la zona Esta de La caída Si Aquí lo que tenemos Que desaparecer Es esta Este muro Tenemos que Matar a ciertos enemigos Hasta que nos permita Mover el muro Creo que tenías Que tumbar unos pilares No recuerdo muy bien Chicos Muy poco Recuerdo De esta dungeon La siguiente dungeon Tampoco No tengo muchos recuerdos De ella No Vamos a ver Para acá Vamos a ver Si abajo ahora Y Yo creo que esta dungeon Chicos Nos va a tomar Alrededor de unos 7 u 8 episodios Ya saben que siempre Estas dungeon A mi me toman 50 años Y estos enemigos Que no se van a dejar Y no me van a dejar Miren Ven 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 Que inteligentes son Maldita ia Que tienen estos hijos de puta Ven Están programados Para joder Uff Casi me dan ahí Yeah Listo Ya matamos a uno Falta el otro Listo Ya la matamos Ya con esto Ya Ya los demás enemigos Son pan comido Pero mire Me muevo a lo loco Que le empieza a dar Un embole al enemigo Y empieza Que hago Que imbécil Ahí en serio Que imbécil Ese fue un error Un error que me puede costar Una muerte segura Aunque realmente No importaría si me mataran Pero creo que Respaunean todos los enemigos Así que no me vendría muy bien Que respawnearan Aquí van a aparecer Más golems Y van a saltar Para joder Que yo no sé por qué Ahí cuando saltan Les dan Inmune la habilidad Hijo de puta No, si quieren ya Denle HP infinito Y también Como se llama Joder En serio Miren, ven Es que te acercas Y empieza en el modo de ataque Aquí ni Yugi Te va a salvar Maldito gigante de piedra Conche tu madre Aunque haga trampas Porque Ese jodido Siempre hacía trampas No, no, no No hacía trampas Lo que le seguía El hijo de puta Siempre se acaba el huevo Algún truco especial Para matar a todos No es que fusiona A este y a este Pero no son de la misma clase Yugi Me vale madre Yo lo invoco Porque hay unos que quitan más Y hay otros que quitan menos Aquí hay un enemigo escondido Al parecer Eh, no desapareció Aquí hay un cofre Y hay dos enemigos más Pero no sé dónde están localizados Creo que aquí hay una hierba No No No, no Ahí está Encontramos una hierba Perfecto Qué bueno que no me comí la hierba Ya casi me la como Jeje ¿Qué te comías en peor? ¿Qué dijiste? No, no, no No Como era aquí Eh Como era aquí No me acuerdo Qué hacer chicos aquí Eh A ver Tengo que llegar A otra zona Desde otro punto A ver Aquí voy a tratar De hacer esto Pero que Dudo No va a funcionar La verdad Realmente no creo Que funcione nada De lo que vaya a ser aquí Vamos a sacar Sí Funcionó Perfecto Vamos a saltar por aquí Y aquí están los últimos Dos guardianes Los últimos Guardianes de piedra Que hay Voy a golpear a uno Se va a lanzar Y me va a lanzar piedras Al imbécil Y le voy a dar una patada Y listo También lo voy a empezar a golpear Desde lejitos Para empezar a dañarlo Listo Ay puta madre Me alcanzo a dar Muere Más ataque Muy bien Eh Porque estos enemigos Nos resisten Bastantes golpes Nos has estado jodiendo Desde hace rato Y chicos Muchas gracias Por apoyo Hijo de puta Aquí hay un enjambre De animales Putísima madre Aquí voy a empezar Sobre los más facilitos Digo los que más Me problemas me causan Que vienen siendo Estas cabezas Ahí viene una Ahí viene una Ahí viene una Ahí viene una Nos alejamos No tratamos de verla Que no El agro que tiene No es muy grande A menos que el hijo de puta Lo haya programado Porque tenga un montón De agro Porque es un hijo de puta Malnacido El cabrón Que programó ese enemigo Maldita sea Su putísima madre En serio Ojalá y tuviera Una técnica especial Para golpear enemigos Que tienen Como sea Mi invencibilidad De este tipo Voy a golpearla Así Que es un Que es un La polla Ya estoy hasta la polla Órale culero Bájate Deja lanzarme porquerías Mejor lánzame A tu mamá A tu mamá insecto Desapareció el insecto Al parecer Estos enemigos Que nos van a dar Un poquito de problemas Pero vamos a matarlos Rápido Lo bueno es que son Estos enemigos Y no las cabezas Flotantes Que nos tardaremos 70 episodios Para terminar el video Porque voy a tener Que ir al lento Pero seguro Este tipo de juegos Te enseñan a jugar Juegos avanzados Y difíciles Como Bueno No es que estos juegos Saren un poquito más difícil Como Dark Souls En Dark Souls Tienes que ir lento Pero muy seguro Una de las cosas Que siempre te enseñaron Estos juegos viejos Es que eran difíciles En sí A veces no tenías Una oportunidad De ganar De ganar Estos juegos Rápidamente Tienes que ir Muy lento La verdad Pero eso es lo que Te entrena En Dark Souls Tú para ir rápido No servirías No es de muy buena idea Porque siempre hay trampas Y alguna estupidez Y aquí es muy parecido Los enemigos son muy poderosos Y como en esta época Bueno en esta época Apenas los juegos Estaban haciendo Un poquito más largos Tenían que poner enemigos Bastante difíciles Y bastante jodidos Para que no lo terminara Hace un ratito Para que te durara el juego Pero hoy en día Pues parece que se está invirtiendo Algunas cosas He jugado juegos Que me duran Una porquería De 3 horas O 4 Y se me hace una porquería Modo God of War No quiero decir nada de eso Ese juego me gusta Pero Que dure tan poco La verdad No me gusta a mi Los juegos que gustan Duran muy poco Por eso me gustan más Los juegos RPG Porque duran un poco más Porque tienen demasiado diálogo Y todo eso Pero God of War Terminárselo En la dificultad más alta Consiguiendo todo Y los trofeos No, no, no Muy sencillo La verdad Se me hizo bastante aburrido Por ese aspecto Pero la historia Magnífica la verdad Es para chuparle las bolas Al cabrón Que Que hizo la adaptación Del juego Creo que hay un último enemigo El último enemigo Que le llamo La molestia más cabrona Orale culero Orale 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 Tu fuerza aumentado Ya podemos bajar Creo que esta es la entrada Si ya podemos entrar Y salir en el momento Que queramos Debería ir a A la entrada A tratar de grabar Pero voy a ver Si me pueden dar La habilidad del fray Lo oscuro Salimos a la parte trasera Están viendo lo que yo Chicos Dios mío Hay una cantidad Inmensa De enemigos No tengo miedo Al cabos Otra vez No Otra vez Nos van a violar A todos Nos van a violar Me van a violar Entre todos Otra vez Ya ha pasado Ya ha pasado Chicos Chicos Mi culo Es como un culo Comunicorriente No es un culo De esos cabrones Ay En serio Me dan unas ganas De regresar A Angkor Bueno A la ciudad De los nativos A grabar Pero No hay tiempo Para ello Que si debería tener Un poco de tiempo A ver 1, 2, 3 Vamos a esquivar a todos Me la juego Me la voy a jugar Me la voy a jugar Aparte traigo pociones Voy a tratar de esquivar Todos los enemigos De aquí Vamos a ver Que puedo hacer Chicos La verdad Me la estoy complicando Bastante Es que hay unas entradas Voy a ver Si puedo llegar A aquella entrada No, no, no Viene por mi Viene por mi Viene por mi Sabe que estoy aquí Quiere meterme su cabeza Por el Por el Ah, no Aquí podemos atravesar Si podemos atravesar Perfectamente Pero No puedo llegar A ningún lado Bueno Voy a ver Que hago Maldita sea Pero Este es un Disque Laberinto De enemigos Lo malo es que Ese enemigo Tiene bastante Ventaja Debido a que Tiene un cuello Bastante largo Aquí no puedo pasar De ninguna forma Tengo que hacerlo Del otro lado Y Este hijo de puta Ya me Ya me acorraló Es que no me acuerdo Como pelear Contra estas malditas Cabezas Tengo un vago Recuerdo Chicos Pero la verdad Soy No No tengo La misma habilidad Que antes Me han ganas De ignorarlos Y pasarlos Rápido Hay enemigos aquí Están escondidos Ya sabía Rápido 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 Listo Ya recuperamos Un poco más De daño Lo bueno es que Will ya está quitando Un poco más Voy a tratar de ignorar La mayor cantidad De enemigos que pueda Pero hay unos enemigos Pero hay unos enemigos Que no se pueden ignorar Directamente voy a matar Los que pueda Puticia Mamadre ¿Qué estoy haciendo? No Maldito El hecho malo El hecho malo Pero soy un pasto Me vale mierda Que seas un pasto Lo que seas Eres un cabrón Que quiere mi vida Y este maldito insecto Con malaria Que viene a joderme Miren estos No Ni se nota su camuflaje Son cinco cabrones Que quieren penetrarme No ¡Órale! ¡Corre Will! ¡Corre! Maldita sea ¡Uf! Casi me da Vamos con cuidado Chicos Vamos con cuidado Miren estos Vamos a dar una patada Con el Psycho Slider A ver si les gusta No Miren Tanquean bien Los hijos de puta Tienen buen equipo Miren Se hace un buen support Los cabrones No, 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 no Ya casi llegamos Chicos Ya casi llegamos A un punto de grabado Aquí debe estar Aquí debe estar El punto de guardado Maldita sea Estos malditos insectos Con malaria Ya casi está Ya el punto de De salvado Los huesos De un explorador perdido Fascinado por algo Leer Vamos a leer lo que hay Cruzamos la jungla Hacia el pueblo nativo No entendíamos su idioma Pero nos dijeron Por señas Que nos quedáramos Cuando desperté Por la mañana Solo quedábamos El Capitán Freezer Y yo ¡Ah! Chicos Se acuerdan Se acuerdan del Tanto tiempo pasado Se acuerdan que En Watermia Estaba el Capitán Freezer Que iban a salir De expedición Se acuerdan de esos jóvenes Ah pues son este Este pobre explorador Por la noche El hambre Acabó con mucha gente Hasta nuestros amigos Vimos los cuerpos De nuestros compañeros Y corrimos a la jungla Entonces es cuando Descubrimos Anchor Watch Dicen que aquí Donde viven los espíritus Puedes hacerte inmortal Pero todo lo que vi Fueron demonios Vuelvo con mis amigos Si no sobrevivo ¿Quién me llorará? Maldita sea Murieron chicos No lo lograron Es que también Se estaban metiendo En un maldito Chicos Me voy a caer De otra vez Que pelear Contra los enemigos De una manera Más directa Porque al parecer No se puede abrir Ciertos puntos A menos que los mate Ay Deseenme suerte Chicos Porque me la van a poner Bastante complicada Aquí Es que empiezan A tanquearme Hijos de su putísima madre Ay listo Listo Llegamos Llegamos Uf Un punto de guardado Ya no me importa Ni mierdas Nadie Aquí todos se pueden morir Ay Nos podemos convertir Todavía en Friedan Perfecto Aquí chicos Ya acabamos de darle La vuelta al asunto Básicamente Este video Se hizo bastante largo Debido a ello Maldita sea Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Chicos Vamos hacia abajo No sé cuánto dura Ah Sí 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 Vete 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 Friedan No hay problema Tú 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 Siga con lo tuyo Quiero que grabes Quiero que recuperes vida Para que tengas más ventaja Sobre ellos Voy a matar a los A los enemigos De la entrada principal Y Voy a dar por finalizado Yo con el video En ese momento Chicos Porque No se puede hacer Ya saben Demasiado Grande Largo el video Lo bueno es que Con el fray lo oscuro Podemos golpearte Desde bastante lejos Incluso yo creo que Estos enemigos Podemos darle más daño Órale culero Órale A ver A ver No que muy cabrón No que muy cabrón A ver Órale Listo Es que tienen mucho HP Tienen demasiada vida Bueno voy a matar A los primeros enemigos A los de la entrada Eh Voy a matar también A este maldito insecto No Desapareció Aquí está la parte baja Voy a matarlo directamente De una vez Por el cuero Creo que la cabeza Es la que se me tiene Que lanzar Ahí está Tengo que golpear La cabeza varias veces Creo que son dos o tres veces Cuatro veces Para empezar a dañar el cuerpo Ok Es que ya con Friedan Ya cambia mucho El La dificultad Friedan tiene Un cuerpo bastante amplio Eh Su espada Es bastante amplia También Bastante larga Es hijo de puta Que no se me va a acercar Porque es un cobarde Órale culero Acércate Listo Como les digo Friedan tiene bastante ventaja Debido que tiene mucho Es un tanque Completamente Tiene bastante fuerza de ataque Y también tiene Bastante defensa Y la espada nos conviene Muy bien Ya le pegamos dos veces A la cabeza de serpiente Aquí viene la otra Ya le pegamos otra vez Nos va a faltar Una maldita vez Listo Eh No Tenemos que pegarle cuatro veces Al parecer a la cabeza Antes de que vuelva el cuerpo Listo Si Cuatro veces tenemos que pegarle La cabeza antes de que vuelva el cuerpo Para poder matarlo Y Eso es una Una Bueno Algo que ya aprendimos Que nos viene muy bien Debido a la práctica Voy a matar a los enemigos De la entrada chicos Directamente Para finalizar el video Porque no quiero hacerlo muy largo Bueno ya llegamos Que será como 20 minutos Aquí Voy a matar a ese enemigo De una vez Ya que estoy aquí Ay en serio Freedom cambia todas las cosas Chicos Ahorita estaba temeroso De que me vayan a matar Pero Ahorita ya como si nada Freedom me da un poder De ataque bastante amplio Aquí en la cabeza Listo Vamos a atacar rápidamente Y Listo Ya murió No se si Eh Creo que aquí los que se hicieron mortales Chicos Son demonios Todo Eh Creo que aquí hay un espíritu Si no mal recuerdo Que te daba la inmortalidad Pero debido Te tenías que convertir en demonio Ya saben que los demonios La mayoría son inmortales Y Esta es la historia de Angkor Wat No me acuerdo muy bien Creo que era de los nativos Eh Déjenme ver Si me acuerdo muy bien A ver si en el siguiente episodio Investigo un poquito más Debido a que no me acuerdo muy bien De esta historia Si me la sabía también La historia de aquí de Angkor Wat Pero ahorita Nope Pasan los años Y poco a poco Lo importante Se toma Más prioridad En tu vida Y lo menos importante Que vienen siendo muchas historias Que te gustan Vas prendiéndole menos atención Y menos importancia Que es bastante triste Por eso se pierden Muchas buenas historias Chicos Orale Cabeza de serpiente Ven 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 Parece una Eh ¿Cómo se le llaman? Winam Eh La cabeza parece un tipo de De insecto chupasangre Un maldito hematófago culero Vamos hacia arriba Vamos hacia ahora Acá Y vamos a matar a los enemigos Principales del jardín Chicos Termino de matar a los enemigos Y voy a dar por finalizado el video Chicos No se cuanto llevo Creo que llevo como veintitantos minutos O algo así Eh Voy a matarlos de aquí Ahora si putos A ver cabrones Ores Si muy cabrones Uno por uno Me lo voy a despachar La verdad que ventaja chicos En serio Freedom Cambia todas las cosas Me siento más seguro Es que Will El Niño Will Es demasiado Insignificante Para esta zona Es una zona Para una persona adulta No para un joven Un joven chupapollas No se le puede decir De otra forma Porque es un chupapollas Will No le ha dado duro Contra el muro a la cara Que ya debió haber O sea Tiene quince años Y todavía es un chavo Común y corriente Andale Si Si Tu Tu Si Jóvenes sin ¿Cómo se llama? Sin protección de padres Sin nadie Que los vea Teniendo por su vida La adrenalina Al máximo Si 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 No le ha dado duro Contra el muro a cara ¿Cómo no? Cuéntame una de vaqueros Conche tu madre Eso que hay acá Que debería conectar Mi control La próxima vez Pero la verdad No creo conectar Mi control Chicos Es que Me da No me da problemas Sino que me da pereza Agarrar el cable Y conectarlo Y todo eso Y Y lo peor del caso Es que cuando conecto Mi cable La Cuando justo Cuando termino de grabar Y todo Ya termino Y todo Acomodo Se me Se me prende La consola La tengo bastante cerca De la computadora La consola Creo que como A medio metro O algo así Ya chicos Ya lo estamos Haciendo todos los enemigos Voy a volver a entrar Ahorita a Angkor Wat Y ya no sé Por finalizar el video Yo creo que voy a grabar otro Para tenerlo listo Para la semana Porque Tengo ya los de Remember listo E incluso la nueva serie Que ya estoy grabando Que tal vez la voy a subir luego Estuve hablando con Varios de mis suscriptores Bueno ya saben Quienes son ustedes Hijos de su madre Los quiero con todo Mi cócoro Y Pues Estuve haciendo Una micro encuesta Preguntando Que juego te gustaría Que subiera O que juego Te gustaría a ti O que juego así Pues la mayoría Me dieron Unos 5 o 6 juegos Y me dijeron Que Se le antojaría Verme jugar Pokémon Que la verdad A mi me encanta Pokémon también Ahorita va a salir Pokémon Sol y Luna Y no me gustó Acabo de ver Al personaje Red No me gustó mucho Su diseño No sé Es cierto que le falta algo El perfecto Más vida Uff Ya tenemos casi Toda la barra De vida llena Chicos Y poco a poco Se va haciendo Más poderoso Este conche Su madre Y pues chicos Yo creo que voy a dar Por el finalizado El video aquí Ya matamos a los enemigos De la entrada Y ya con Freedom Me siento mucho más contento Y mucho más feliz Dependido que este daño Se hizo 3 veces más fácil Con Will Se hace muy complicado Porque casi no tiene fuerza Ni habilidades Y Freedom Tiene el doble de fuerza Y la doble de velocidad Y todo eso Es obvio Es un caballero Con una armadura dorada Y una capa O sea Trae una capa Mira que genial Les trae una maldita capa En serio Y es rubio Nórdico Ya saben Como son estas cosas Y sin nada más chicos Ojalá les haya gustado mucho el video Ya saben apoyarme con un like Para que sigan subiendo Este tipo de videos Ya saben que si me apoyan Con un like Yo voy a ser muy contento Voy a seguir subiendo Este tipo de cosas Ya saben que no les dejo Subir videos Creo que les dejo Un video todavía De video que no subí un día Pero ya saben que yo Lo subo dos A veces dos por día Ya saben que YouTube Me está quitando visualizaciones Pero me la pasa por el culo Porque ustedes siguen viendo Mis videos Con eso es suficiente Y me vale mierda Lo malo es que Si YouTube me estuviera ya pagando Y me quitara visualizaciones Básicamente no me pagaría por ello Así que es un maldito ladrón Hasta cierto punto Pero bueno En fin Chicos Si te gustan este tipo de videos También suscríbete a mi canal Si es la primera vez que vienes A ver mis videos Sigue mis redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Abajo en la caja de información Pueden abrir Va a decir Oh por dios Ahí están los links Para que vayan y si lo sigan Y por cierto chicos La última cosita Que les iba a decir Que ya no me acuerdo Maldita sea Es que Pues voy a tener que hacer Tres series seguidas Y simultáneas Yo creo que tal vez Cuando termine esta Illusion Time Si suba Pokémon Y voy a tratar de subir Otra serie simultánea Al igual que los juegos De RPG Maker que subo Hasta que compre una mejor computadora Y pueda jugar otros juegos Más recientes Que la verdad Tengo bastantes ganas Algunos Quiero subir Shovel Knight Que es de 2014 Pero me encantan Estos tipos de juegos Tipo 8 bits Pero en fin Y chicos Nos hablaban peor Que tengan un excelente día Y nos vemos en el siguiente video Chicos Y si no sale mal Mañana que será realmente Hasta pronto